Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Fernando Uribe quiere regresar al Toluca. En los últimos años, Fernando Uribe fue uno de los jugadores que se ganó el cariño de la afición del Toluca, con 61 goles en 3 años en todas las competiciones. El colombiano es un refuerzo que funcionó bien con los diablos rojos y recientemente reconoció que le gustaría regresar en algún momento. Uribe salió del Toluca porque se finalizó su contrato y llegó al Flamengo de Brasil, donde se quedó por un año. Actualmente se encuentra en el Santos, pero ha tenido problemas por adaptarse en la liga brasileña. Además, reconoció que en su momento él no espera salir del equipo mexiquense, pero que no llegó a un acuerdo para la renovación. He tenido buenos momentos, pero definitivamente la adaptación al 100 o la comodidad no la he tenido tanto como en México. Toluca fue donde mejor me sentí y donde más tiempo logré estar, salgo por una situación que no fue lo que quería. En el par de reuniones que tuvieron no hubo ningún acuerdo y al final decidieron por no renovarme, compartió en entrevista con el portal Volavit. En ese sentido, Uribe reconoció que sigue al pendiente de la actualidad del equipo y lamentó el mal momento que atraviesan. Además, aceptó que su sueño es regresar a México y que no lo descarta, aunque su contrato con Santos finaliza hasta el 2022. La verdad, mi sueño es volver a jugar en México. Fue una liga donde me sentí bien, un país que me trató bien, tanto a mí como a mi familia. Toluca ha sido un equipo grande siempre y en algún momento volverá a estar en esos lugares donde merece. Los últimos dos torneos no han sido con los resultados esperados, pero es un equipo que cuando está bien, está para pelear, sentenció Uribe. Y Toluca con disposición de negociar con América por Felipe Pardo. En semanas recientes ha cobrado fuerza el rumor de que Felipe Pardo está en el radar de América. El colombiano es una opción que tienen las águilas para cubrir la baja de Renato Ibarra y por parte de la directiva del Toluca sí habría disposición de negociar. Así lo reconoció el director deportivo de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio Nailson Signia, quien precisó que no solamente con América, sino que hay disposición de negociar con cualquier equipo que busque a Pardo. Yo creo que la idea y la filosofía del club es hablar con el jugador en su momento y si es él el que dice que se quiere ir, nosotros tenemos que respetar esa parte, declaró el directivo en entrevista con Espion. Las otras decisiones sobre si se va o no se va internamente se hablarán y trataremos de que todos estemos contentos tanto él como el club. Al final no podemos tampoco retener a nadie. Si alguien se quiere ir, tenemos que entender que es una decisión propia, enfatizó. No obstante, Signia precisó que en este momento no están pensando todavía en las altas y bajas de cara al siguiente torneo. Para el directivo del Toluca, la prioridad es que el club Escarlata corrija el camino una vez que se reauno de la actividad. Es lo que queremos todos, que cada que se pise una cancha se deje y se entregue lo mejor siempre. Eso es lo que tratamos de transmitir todos. Tenemos que pensar que somos uno solo y no con palabras, que los hechos hablen por sí mismos y que nosotros tengamos claro qué es lo que es el Toluca. Un equipo que se ha ganado un respeto importante en México, sentenció. Un equipo que se llama Unión Montero